¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión muy especial de Banda Soporte, justamente una emisión especial con un artista al que queremos mucho, necesita o no. Claro que sí, Rulo, capítulo especial de Banda Soporte, desde casa nos seguimos cuidando, pero en esta emisión una nota exclusiva con el ruso Sujatovich, con Conociendo Rusia, tuviste chance de estar mano a mano con él y la verdad que quedó un programa increíble. Así que si te parece bien, arrancamos así este capítulo de Vaso en Casa. Bien amigos de Banda Soporte y ahora sí, el placer de tener al querido Mateo Sujatovich, no sé si me quedo de este lado de este, viste como es el montaje, pero está a un costado mío, a la distancia, pero unidos en este formato virtual, Conociendo Rusia con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos qué tal? Bien, 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 bien. Feliz acá, bueno, piloteando esta cuestión, ¿no? Como se puede. En tu caso, ahí siempre has rodeado de muchos instrumentos, haciendo música. También, ¿no? Imagino que, bueno, que te cambió bastante la rutina esta pandemia. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, en el día uno me fui a buscar todos mis instrumentos para armarme acá en mi casa un mini estudio para poder componer un poco, grabar. Me pasó algo muy loco que es que hablé con Margarita, que es mi manager, y le dije, Marga, guarda el Gran Rex, parece que vamos a tener que pasar. Le dije, no, pero estás loco. Marga, vamos a tener que pasar. ¿Esto, esto, marzo, cuándo era la fecha del Rex? Esto, febrero, marzo. Claro, ¿y la fecha del Rex? Era en mayo. La original en mayo, claro. Sí, era mayo. Re. Así que, no, posta que soy un poco precavido y eso, también teniendo el ejemplo de afuera, dije, no, no, la veo, la veo, la veo gris, pero bueno, eso, ¿viste? Yo estoy acá en mi casa, estoy tranquilo, tengo eso, mis instrumentos para divertirme acá y buscar mis ideas y trabajar un poquito. Y bueno, dentro de todo el caos, quilombo y dificultades que atraviesa un montón de gente, yo estoy bastante bien, la verdad. Sí, Mateo, y bueno, tuviste que reprogramar ese show que era importantísimo, que ya tiene fecha para 2021, si no me equivoco. Sí. O sea, ya seguro hasta el año que viene, después vemos, pero en principio seguro para, ¿qué será? ¿Marzo del año que viene? Lo pasamos para abril, el año que viene. Abril, perfecto. Sí, cerrando los ojos, confiando, también dando nosotros ese show y lo vamos a hacer, entonces, si hay que postergarlo, lo postergamos hasta que un día se pueda hacerlo, digamos, y en abril quizás se pueda y si no se puede, se hará más adelante. ¿Qué apuro hay igual, no? Porque, bueno, si hay alguien que sabe de esto, sos vos justamente, de lo que es la trayectoria, la carrera de un músico, ¿no? Lo palpaste de siempre, de tu casa, de mucho laburo también, y hoy te toca a vos estar al frente de un proyecto, cuando ya has sido parte también de otras bandas y otras cuestiones. Entonces vos la película más o menos la conocés, digamos, en cuanto a tiempo. Lo que pasó con vos es medio una locura, ¿no? Digo, en dos años todo esto. Sí, bueno, como decís, nosotros que nos conocemos hace mucho y nos hemos visto en un montón de anteriores capítulos, yo acompañé a un montón de artistas y estuve quizás eso, como acompañando gente que estaba teniendo otros proyectos, pero bueno, hasta que no lo tenés vos tampoco sabés mucho cuál es la peli, ¿viste? Como yo la arranqué a vivir hace dos años esto, hace dos años que empezó conociendo Rusia y mi vida es otra, es completamente distinta. Pero es re loco que haya cambiado tanto en dos años, eso digo, ¿no? Para un proyecto nuevo, dos años es que no es nada, digamos, muchas veces ni siquiera. Lo que pasa es que, bueno, vos saliste ya con disco, ya arrancó el proyecto con un disco, entonces ahí le ganaste, ¿tuvo bien? Totalmente, totalmente. Yo salí directo con disco y con un proyecto que arrancó sin dudas, digamos, y sin pretender nada, la verdad, sinceramente, sin pretender nada más que sacar un disco y presentarlo. Y yo seguía mi vida como venía, ¿eh? Estaba chocho. No, no, digamos, no, yo tenía, solamente tenía, me debía a mí, me debía sacar un disco, digamos. Yo tenía una deuda conmigo, que era, sacá este disco que querés sacar, hacés las canciones o sacálo. Lo saqué y empezaron a pasar miles de cosas completamente inesperadas para mí, que me modificaron la vida porque en un momento tuve que decidir si, bueno, si me las jugaba por acá y decí, bueno, dale, ¿qué hago? ¿Otro disco? Porque la verdad es que mi primer disco tiene siete canciones y tampoco me permitían hacer un show de una hora y media con eso. Gracias. Antes de arrancar, ¿no? Cuando tenías esas canciones, tenías dos, tres, de repente, cuatro canciones, no sé qué, empezás a visualizar y decís, che, esto, bueno, puede terminar siendo un disco y demás. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Estabas seguro siempre de que iba a ser tu banda, tu proyecto y más allá del nombre y demás detalles? ¿Vos estabas seguro que ibas a ir para adelante con lo tuyo? No, yo estaba seguro de esto que te digo, que es, hago un disco, lo grabo, lo saco, como sea, punto, no me importa. Para bajar esa data que ya está, a ver qué, claro. Con un disco terminado, lo pongo en YouTube y después veo si alguien me ha dado una mano a subirlo a Spotify, porque no sabía ni cómo se hacía. Ahora tampoco, pero te dan una mano, por suerte. Pero me lo hacen. Y lo que pasó también es que cuando yo fui llamando músicos que me gustaban mucho para grabar el disco, y cuando ya el disco estaba terminado, todos esos músicos me dijeron, che, yo quiero tocar, esto hay que tocar. Yo, bueno, posta, si querés tocar conmigo, vos, pirulo, que sos bueno. Vos tocamos conmigo, o sea, yo te elegí a vos porque sos el que más me gusta. ¿Querés tocar conmigo? Me vuelvo loco, dale, obvio. Entonces, así, Guille Salor, Fran Azzoray, Nico Betés, Feli Colina, Juan Jiménez Pugh, que son los cinco amigos músicos que me acompañan en Rehaciendo Rusia. Todos ellos quisieron quedarse a presentar el disco. Bueno, y hablando un poco de la trayectoria, este feat con Fito que salió ahora a principio de mes, hermoso, ¿no es? Tu encanto, gran canción, gran video, además, todo, o sea, en este contexto, pero súper bien resuelto, y una canción hermosa. ¿Siempre tuviste idea de que Fito participe ahí, o surgió después con el andar de la canción? No, Fito, digamos, a Fito lo conozco hace mucho, y venimos de un tiempo con linda relación, y dos mensajes, él escuchó a mí seguramente que le encantó, yo, bueno, yo me vuelvo loco con él desde que soy una criatura, y mientras empecé a componer tu encanto, sentía la voz de Fito, estaba ahí, era como, bueno, ¿qué hago? ¿Lo llamo o no lo llamo? ¿Le digo o no le digo? ¿Dudaste? ¿Sí? Porque claro, tenés relación con Fito, no es que yo lo he visto salir del estudio varias veces, del estudio de tu viejo donde vos laburás todo, lo vi, estaba ahí el tipo. Totalmente, sí. Entonces, dije, bueno, lo he de escribir, si me dan ganas, si me dan ganas, no pasa nada. Así que, charlamos un rato, le mostré la canción, la escuchó, le encantó, me dijo, sí, obvio, claro, vamos a hacerlo, me encanta, pero bueno, qué sé yo. Así que a partir de ahí arrancó el capítulo, grabación, letra, que escribió, le mandó una parte escrita, después, digamos, un día. Estaba el tema y él le metió un poquito de pluma también, o le dijiste esa parte resolverá. Yo le dejé un espacio para él, digamos. O sea, yo ya tenía resueltado casi todo y había un pedacito que yo sabía que era su entrada y yo, bueno, quiero dejar que él, si él quiere, que dibuje un poco él. Me levanto y veo tu encanto, me levanto y veo tu encanto, me levanto y veo tu encanto, hagámoslo otra vez. Me levanto y veo tu encanto, hagámoslo otra vez. Me pone muy feliz y además, bueno, conozco eso un poco, la cocina, el laburo que le metían y los profesionales que son, bueno, todos, ¿no? Digo, de tu viejo obviamente, pero bueno, Luna me acuerdo también y vos también de tu lugar, con la guitarra, con el teclado. Entonces, la verdad que ver esta realidad, sinceramente, me pone muy feliz. Y, bueno, queríamos tenerte en el programa, obviamente, hace rato. ¿Y qué dijo el viejo? ¿Qué dijo Leo cuando le contaste lo del proyecto? ¿Lo hablaste primero en familia? ¿Saliste medio sin decir nada? ¿Cómo fue esa interna? Yo estaba ya hace varios años trabajando mucho con él y estábamos muy pegotes y yo estaba en un proceso muy de aprendizaje también durante varios años con él, porque hacíamos música para un montón de cosas juntos y, bueno, y él con un montón de trayectoria también me ponía un poco los puntos con algunos proyectos cheno, esto, fíjate. Yo también tenía un poco... Exigente, Leo. No lo conozco mucho laburando. O sea, laburando, sí, no sé, con la familia, pero laburando es un tipo exigente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, cuando empecé a grabar mi disco, dije, este no se lo muestro ni ahí. Me lo va a acercar. Y esto, claro. Esto así, ¿viste? Como... Yo le decía, sí, no, lo estoy haciendo, sí, estoy haciendo. Y cojáme, no. Dije, no voy a grabar nada en el estudio, voy a grabar todo en otro lado. ¿Viste? Claro, claro. Se lo muestro terminado, se terminó. Bien. Esto, paquete cerrado, ¿viste? Si te gusta, te gusta, no te gusta, no te gusta. Si tenés una opinión, ya no la puedo cambiar. Claro, claro, cada vez tarde. Me imaginé, mirá, mirá, está bien. ¿Y...? Fue un desafío, fue un desafío para mí también. Además, es muy tuyo, sos vos. Entonces, también, bueno, dejáme jugar, dejáme equivocarme, ¿no? Claro, y él siempre me dejó equivocarme y todo, pero bueno, pero mientras teníamos, todos los proyectos juntos, era, bueno, había que también aceptar las críticas y los aprendizajes. Claro. Así que, bueno, yo mostré disco terminado, que les gustó a mis viejos, a los dos, y... Pero bueno, fue, ¿viste? Una pasadita. Yo estaba, ¿viste? Así, medio en silencio, fumándome cigarrillos al detrás. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Y después fue muy gracioso porque, claro, ellas después, no sé, estaban en el auto y me mandaban mensajes de, che, está pegadizo esto, ¿viste? Me decían, no puedo parar de cantar las canciones, che, mate... Mirá, con segundas, terceras escuchas, empezaron como a comprarlo... Ya, ya con tercera, ahí, viste, ya me empezaban a decir, che, boludo, qué bueno, parece que está buenísimo, qué bueno. Bueno, obviamente, cuando la escucharon fue una respuesta, mi mamá me dio un abrazo como cualquier padre y me dijo, felicitaciones por lo que hiciste. ¿Qué pasó con el nombre? ¿Cuando mostraste el disco ya tenía nombre el proyecto? Sí, tenía nombre. Ok, porque ahí, ¿no hubo ahí como una cosa de decir, y mi apellido, no, qué pasó, no, 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 no planteo nada? No, fue más como una cara como de, ¿cómo lo vas a poner? ¿Cómo es? Conociendo Rusia, como que se rieron. Claro. Yo creo que no entendía nada, ¿viste? Claro. Era más como una cosa de, wow, qué hace. Debe ser el disco, capaz que él sale con otro nombre, no sé, claro, no sé. Sí, conociendo Rusia, buenísimo, qué sé yo, sí, buenísimo, sé lo que quieras, ¿viste? Me festejaban todos. Claro. Pero bueno, ¿viste? También los proyectos no tienen por qué estar bajo el nombre del DNI, ¿viste? Es como... No, es que es un prejuicio también que uno podría pensar, bueno, tu viejo, súper músico, no sé qué, tu familia, todo. Bueno, mínimamente el apellido te podría llegar a abrir alguna puerta o lo podrías llegar a usar para... Lo tenés, digo, no es que es algo que hubieras tomado tuyo. Podrías haber llamado a Mateo Zucato y sin ninguna historia, siendo un proyecto solista, hubiera sido lo natural. Me parece que vos duplicaste la apuesta, en ese sentido. Sí, sí, también me pareció... me pareció un poco más divertido, la verdad. Yo no tengo... creo que fue más que nada por eso, me parecía que conociendo Rusia era mucho más divertido y tenía yo mucho más juego para... Yo quería ir a buscar un juego, ¿viste? Yo necesitaba buscar algo nuevo para mí también. Entonces fui a buscar un universo nuevo que me encontró más a mí de lo que pensé. ¿Y fue la tuya solamente? Sí, 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 en ese momento estaba muy solo armando ese proyecto, la verdad, porque no tenía barla, no tenía nada, digamos. No sé, me imaginé una tapa y la hice, que es la que es, digamos. Y cuando convoqué, obviamente, a un par de personas que me ayudaron a hacerla, pero les dije, esto va a ser así, y esto es un living ruso con una alfombra, con una cosa y una mesa y yo voy a estar tomando vodka y voy a estar en un sillón, voy a tener este tipo de ropa, o sea, yo estaba muy cebado también, o sea, estaba muy... vi que había algo ahí que me estaba divirtiendo mucho, que era tener un proyecto personal, digamos, llevar a cabo una aventura adelante, ¿viste? Y era muy solitaria, porque nadie me... o sea, yo le contaba a mis amigos, pensé que voy a hacer la tapa de mi disco, buenísimo, pero, o sea, ¿qué estará haciendo? ¿De qué va todo esto que está armando? Pues yo estaba envalentonadísimo, y me estaba divirtiendo mucho. Y encima acompañado de esas canciones, porque además el primer disco es un disco difícil, y sin embargo fue un discazo que penetró mucho en la escena, y bueno, y Cabildo y Juramento ni hablar. Cabildo y Juramento todavía me parece que es un disco... Está siempre, bueno, la jugada del número 2, ¿viste? Como es la película 2, es peligrosísima la película 2. Terrible, sí. Terrible, yo creo que es el disco más difícil del segundo, porque ya, más que nada, si el primero le fue bien, tenés un primer disco que gustó, empezó a pasar de todo, y te queman las papas, porque tenés que sacar un segundo disco que supere las expectativas propias. Sí, sí, lo primero, sí, sí, obvio, para uno, para uno, después vemos. Pero muy propias, y está bueno porque Cabildo y Juramento es un disco muy diferente, y para mí estuvo a la altura. Total, sí, 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 tuvo un nivel de aceptación gigante, bueno, los reconocimientos que decíamos y todo, me parece que ahí, nada, lo lograste, porque realmente es un desafío incómodo, porque además habla de superarse a uno mismo, cuando ya dejaste absolutamente todo, o sea, al primero llegás como que, no puedo más, esto es lo mejor que tengo, boom, acá está, bueno, ahora hacé otro. ¿Qué te parió? Pará, boludo, o sea, ¿cómo hago? Y ahí, no, difícil, y apareció, apareció. Y apareció, total, sí, era, yo, no. Siempre me pasa lo mismo, que es que, que bueno, cuando termino de hacer un disco, ya la brújula te deja de marcar el norte, ya no hay más norte. Cuando vos estás en la mitad de un disco, tenés el norte clavado. Claro, porque ya tenés las canciones, tenés la música, ya más o menos decidiste cómo la vas a producir, entonces, lo único que tenés que hacer es ir para adelante. Claro, claro. Grabar, hacer todos los pasitos, que obviamente en todos esos pasos hay, siempre hay dificultades, o digamos, es música, o sea, se reinventa todo de nuevo, cambian cosas en el medio, pero bueno, tenés un norte. Y cuando salgas de ese disco y empezás a decir, che, ¿y qué haré después de esto? La mirás a la brújula y no, y estás así. No te tira un centro. Claro, claro. No sabés para dónde ir. Y eso es desesperante. Y me gusta pensar Nos vamos a encontrar En la esquina de Javier de Juramento Ya di vuelta a toda la ciudad Que eres el mismo bar Otra vez ese de día Quedate en casa y disfrutá del nuevo videoclip de la banda del Guaso Rabiosa Kurda Con imágenes del último show de 2019 Encontralo en todas las redes sociales y tiendas digitales Cuando esta cuarentena sea un recuerdo todo el material de Guaso Fuentes como siempre en la roquería de tu barrio Escucha Guaso Fuentes Cine Presenta Que encontré el amor Su primer sencillo Y espero que no Sufras lo mío La banda Que puso de pie Los escenarios Más emblemáticos De Sudamérica Cine Que se junta Después de 20 años Para hacerte vibrar El amor Cine Buscanos en todas las plataformas digitales Estamos a nada del lanzamiento de nuestro disco Cine 2020 Cine Suscríbete a nuestro canal de Youtube para más novedades